Y después paso último Acá está el coso, del chaleco Hay gente acá en la verde esta ¿A la de abajo? Pongo un portal arriba del techo Tiene barre, tiene barre, está ahí abajo en la pared Me está rompiendo la pared Me está rompiendo la pared Me está rompiendo la pared mi, boludo Tengo, tengo, tengo ¿Se volvió? Sí, se fue, se fue Vamos, suele, vamos, suele Está arriba, ¿no? No sé Está subiendo para arriba aquí, ven 76, 55 Maten a ese 180, 80 80 el de arriba ahí 72, 72, el marcado derecho Un tiro, un tiro Mácalo, acá, acá Mácalo, acá Mácalo, acá Mácalo, acá Tiene espacio, lejos Está solo Está acá, está acá en la tienda Bajo, creo, para derecha Sí, 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 está bajando, está bajando Está bajando, está bajando Tiene paso, tiene paso Comió No, güey Un tiro Me bajé ¿Ahora dónde se fue a pangar? Sí, no, 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 lo mataron acá Le volamos si quieren los vds Vamos O no sé, boludo Van Van acá abajo 75 Estoy abajo Tengo uno Un tiro Me estoy colando No No Eran dos Yo vi dos No, no No, no, murieron todos Eran dos nomás por ahí No, pero lo mataron Vamos al hangar Me estoy colando Ah Hijo de puta single ni No Es stop Bueno, son dos Son dos �� 50 Son tres PAS que Un Te diciendo Hubo un tirado derecho Hubo un tirado derecho Hubo un tirado derecho Busa un lado derecho La mataron Me estoy curando, me estoy curando Uno que se está yendo para el fondo Ahí otro a la izquierda ¿Cuánto en la izquierda? Vamos a roger esto de izquierda aquí Me estoy curando, tiene una y creí Tiene dos, tiene dos atrás Un tiro, un tiro, un tiro Un tiro, un tiro, un tiro Está curando ¿Murieron todos? Sí, tenía horizon aline Cuidado ahí Sony Se pueden subir por arriba también ¿Cómo miró de arriba Sony? Nosotros terminamos ahí Estoy viendo el factory Voy Posición de la espalda le van a meter el dedo en el Ahí están mirando, escampado acá a la izquierda Cri, 180 Pasó uno, pasó uno en esta casa Da para comerlo rápido Sony ¿Le van? Vamos a volver a este de ahí en la calcita Voy, 50 metros estamos Cuidado igual el jefe Vamos a frenarlo acá Vamos a frenarlo acá Si tengo acá Si tengo acá ¿Está ahí? No, no mantiene eso No, no mantiene eso No está No está Acá lo vi pasando en la calcita Si, 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 no full derecho mía 190 Mate, mate, mate ¿El último? Sí ¿Está ahí? ¿Está ahí? Están todos los que quedan para acá en la factory creo Debe ser Es la más segura, bro ¿Puedo comprar otro portal por las dos? Si, no tengo más de gastar el mío yo Vení, vení Uh, la iglesia esa Ah, tenemos una acá, gente Tranqui ¿Cómo estás ahí, Neko? Con paredes Con paredes Tenés que poner la de abajo de la casa No, no te dejas comprar por acá 20 vivos, Hellcat Están peleando acá enfrente en la calle Si ganamos acá después Limpiemos la iglesia si quieren Está bajando una para iglesia ahí Ahí se me abrió por el Ahí, gente, iglesia, gente, iglesia Toma el iglesia, toma el iglesia Le pusieron hierro Ahí en la calle, en la calle se están rullando 87 84 ¿Estos son botsitos los de iglesia? Estás a 30 metros Cuidado arriba Estás muy lejos Tiene mipa, tiene mipa, tiene mipa Cuidado bien 150 conmigo ¿Como bueno? Ven a derecha, ven a derecha con pepa Vamos mandando derecha Vamos mandando derecha 150, 150 Un tiro está No tiene chaleco, boludo Está un tiro, vale Cuidado arriba Cuidado arriba Tiene barra Arriba le pegan Los dos pies, los dos pies al frente ¿Cuán tiene que salir? ¿Se pusieron portal o no? Les pusieron portal a ustedes, creo Sí, sí, sí Ahí Sonic, cuidado Cuidado a Manex Arriba a la derecha Con W barra arriba a la derecha ¿No tienes reparador? Eh... Toma 2 o 3 Está viniendo, está viniendo Está viniendo, está viniendo Un tiro ¿Dónde está? Lo apoyamos, lo apoyamos Lo comemos Tampilón está viniendo Tampilón está viniendo Tira bomba ahí Mataron? Bueno, ahora arriba Cuidado Le ponemos sigil, está viniendo Tampilón, está viniendo Venga Voy subiendo derecho Por eso, por eso Por eso 150 a 1 Toma bueno Toma 2 Toma 3 Toma 3 Toma 3 Tranqui Me curo, me curo Toma 1 Toma 1 Toma 3 Desactive, desactive Ahora los 3 Tira 1 Tira 1, tira 1, tira 1 Quédese, quédese Se revivió Se revivió el tuyo Un tiro Bueno, que loraban Si, le acabo de pegar una mentira igual Una mentirita, de esas mentiras muy grandes Un cachillo, un cachillo Un cachillo de que? De la ataca Rompe, rompe, rompe Tengo portal Tengo por la izquierda Hay mas gente aca Tengo que curar igual Tengo un pot Por derecho, saliendo por derecho Me tumbo de la casa Que no pase cura, fíjense que no pase cura 50 No ¿No tiene portal o lanzadera? No, portal no tengo 180 Me cura Me cura Ese era el soporte Ese era el soporte Trabajamos todos, que? Que tenemos miedo a que? Si, si Te gusta ahora la iniciativa del soporte? Aca atrás, mira Esa una venta en la casa, todavía neco Toma de comida? Ah, uso el portal justo este Tome, tomé, tomé No, no Están allá en la casa esa, dos pisos atrás Está cayendo del cielo revivio No le puedo pegar Tomé, tomé Murió una Están allá, dos pisos esa Sigue ahí, sigue ahí Sigue ahí, sigue ahí No tengo más pared No hay que jugar acá en la casa No hay que jugar acá No hay que jugar acá dentro, creo No hay que jugar acá arriba No hay más gente atrás Tiene más gente atrás Un tiro, un tiro, un tiro Si salen de acá se les da el cover acá Hay otro, hay más gente que me pongo de afuera No tiene bala de gancho este Estos de arriba no se van ahí El de las moradas sigue ahí Están acá arriba El de las moradas yo vi que pasó por la carro creo No No mataron, no mataron Uh, mete, se equivocó Lo maté uno acá arriba Comprá el portal, creo ¿Tenés monedas? Errame, errame, errame Para afuera, boludo Hay uno por izquierda 70 Se mataron Hay dos en la piera, hay dos en la piera Hay dos en la piera No tengo W 27 Tomó una izquierda, tomó una izquierda Son tres, son tres izquierda Ahí uno arriba, uno arriba, que estoy agarrando altura 120, 120 Ahí no, pasando por la izquierda Se activa acá A uno le volé el casco yo acá a la izquierda Esto es 3-4 creo, usted está mirando más 3-4 Lo chinchito Tira, tira, tira Tira, tira, tira Me está mirando una izquierda acá Están mirando con otra izquierda ustedes, Hino Están mirando con otra izquierda Están mirando con otra izquierda Hijo de puto, ayúdenme acá Están mirando con otra izquierda ustedes Están mirando con otra izquierda Están mirando con otra izquierda Tira acá abajo Están mirando con otra izquierda Tengo parido, ¿c***? Están mirando con otra izquierda Están mirando con otra izquierda Dpk para maté, maté, maté. Perro, ¿cómo...? Hay uno, hay uno, entiendo, hay uno, entiendo, hay uno, entiendo, Tommy. Una de salud. Morada. No, la baja, la baja. Ahí. 146. Sí, yo también. Ok, sale. Dale, boludo. 146, le pegué. Mátenlo rápido. Ah, necesito una moneda para comprarme otro Franco, ¿quiénes vos tienes? Ok, estoy lejos. Eh, hijo de p***, no salió de acá. Ah, me dio por ahí. Ahí se yo, ahí, ahí se yo. No, vamos a cruzar, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Puedo comprarme bala? Sí, sí, puedo comprarme bala mejor. Ah, pero puedo 20, ¿no? ¿Tiroleta? Eh, tú no me harás igual acá. Tiroleta. Mira el Nico, mira el Nico. ¡Bank! Escuchaste. ¡Ahí, una escuadra acá! Tengo una izquierda bajando. ¿Una escuadra aquí atrás de usted? 180. ¿Una escuadra aquí atrás de usted? 180. Me están caerando de hielo, bros. ¿Pueden disparar? Dispara él. Tengo rango yo. No sé, pero no va a gustar. 180 al de arriba. ¿Te lo matás? Bueno, bueno. Cuidado, 180, tomo el otro. Uno más, uno más, uno más. ¿Dónde está? ¿El de abajo lo tomaste? Tome dos acá en el árbol. Pero este es el de acá abajo, ¿no? No, tengo una. No, no, no. No, no, no. Ese subió, creo. Ese subió, creo. Ese subió. Tome fácil, Tome. Está ahí. Este está del otro lado del mur. ¡Ah! Está acá está el hielo, Gil! Hielo. 150. 150 conmigo. Bate, bate. Bueno, no. Si te voy a la de Franco, Gil. Acá, acá. Traeme, traeme. Traeme las bales, las bales, las bales. La zona pinta más para la onda. Estás tú, Tommy. Sí, venga, venga. Hay gente en el... Acá, en la izquierda, Gil. Tiene doble barre, creo. Dejame las bales ahí, Chris. Vamos a tener que rushear ese trailer. La balita, bro. Ahí está. ¿La dejaste? ¿La agarraste, Gil? ¿Tienes cartón negativo de acá, derecha? Eh... El chabón tiene doble barre, Jerry. Tenemos que rushear. Está dentro de él, ¿no? Póngase dos hielo. Sí, estaba parando aquí. Tengo lanzadora, tengo lanzadora. ¿Ponés que ganamos derecha por el migo? Ah, así que ya ganó agua. Tratán, nos pongan vos. Hay una lanzadora allá. Esa es la de Airo, culo. Había uno ahí, Sonic, con doble barre. ¿Alguna tiene inhalador, Gil? Ah, está dentro, está dentro, está dentro. Contiene blanco, contiene blanco. Es uno solo. Vamos, 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 vamos. ¿Este? ¡Una mierda! Ya no tenés doble barre a éste, eh. No? No se le vi mal. Le vi la arma re larga. No, de... La dos pieza, la dos pieza, la dos pieza. Uh, lo quebraron. ¡Lo rompimos, muchacho! 150. Cuidado atrás, Gil. ¿Vos están marcando atrás? Ah, están los cuatro, votaron ahí arriba, boludo. No sé qué onda. ¿Qué rompimos ahí arriba? He marcado puente acá. Hay uno, hay uno. Hay uno acá. La casa mera, la casa mera atrás. ¿Pero eso no hay gente? Sí. Ah, sí, bien. Bueno. Un tiro, un tiro, un tiro. Acá, acá, acá. Están peleando allá a Brasilia. No marquen todos mismo lado. Ahí, 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 otro. Quedó una macro. Sí, vi una ahí. 150. ¿Qué onda las Brasilia? ¿Entiendes? Salí. Sí. Ah, boludo. ¿Qué es eso? Está, 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 está. Le tiraron lanzadores. Quedó a su izquierda, a su izquierda. En los carritos. Sí, a su izquierda. Saltó uno, saltó uno solo. Mirá. Quedó en los hielos, quedó en los hielos. El soporte. 180, 180. No me sale el tiro. ¿Y ese? ¿Cuánto es el del auto? Tomé el del auto, tomé el auto. Falta uno, falta uno en la cosa. Derecha, derecha. A izquierda hay uno. Ahí. Se está tirando, se está tirando por el visor. Ah, tengo ahí él. Ah, puso la pared justo. Sí, lo mataron, lo mataron, lo mataron. Maté, maté. Se tiró por fuera, son. ¿Qué onda de la madera lo mataste, Sonny? No, no, no. Quedó, quedó. No sé dónde está. Quedó, eh... Creo que queda uno en el trailer que voló. Sí, 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 eso quiero ver. Ah, se tiró por acá, se tiró por acá, de madera. ¿A dónde? Para acá, justo abajo en el nivel. Ah, hacia abajo ahí. Para el agua está con AW. Ah, sí. Ahí lo vi, creo. Sí. Es más de uno. 170. Tomó uno, tomó, tomó. 127 el otro. Hay uno ahí. Deja tirar el portal. ¿En la pared? Sí. Tomé, tomé, tomé. Estoy… No, 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 no. Ella quería un poco ayer, tomó un poco ayer. Un poco ayer.